Ale, estoy súper contento porque el día de hoy, junto con nuestros amigos de Esplenda, tenemos dos recetas buenísimas. Vamos a hacer una receta de helado de arroz con leche de coco y además una receta de helado de carlota de limón. Se ve buenísima. Recuerda, disfruta más de lo que te gusta. Muy bien, para el primer paso de la carlota de limón, Ale, ¿me ayudaré a ir exprimiendo limones? Claro que sí. Por favor. Mientras, yo voy a agregar leche evaporada. Queso crema. El jugo de limón. Y ahora lo que vamos a hacer es endulzar nuestra preparación con un poco de Esplenda Azúcar. Me encanta también esta receta porque lo puede comer cualquiera en la familia, es ideal para toda la familia. Sí, y además es para cualquier clase de platillo, postre, bebida. Entonces a esta receta le va súper bien. Yo de este lado ya tengo un molde en donde le puse plástico antiadherente para poder formar nuestra carlota. Tengo de este lado galletas. Ok, y yo voy poniendo el relleno. Claro que sí. Necesitamos una capa primero de galletas y después una capa de la mezcla de carlota de limón. Más o menos van a ser como cuatro pisos, ¿cierto? Sí. Y ya quedó perfecto. Entonces me lo llevo a refrigeración. Voy a montar la crema para batir en la batidora. Voy a agregar ralladura de limón amarillo. Ralladura de limón verde también. En este caso voy a agregar Esplenda Azúcar. La verdad es que me encanta esta presentación porque esta bolsa de 500 gramos rinda hasta un kilo. No, y además déjame decirte, Mau, que a mí me gusta el triple porque tiene ingredientes de origen natural, como este día. Yo de este lado ya tengo una carlota que refrigeré previamente. Entonces si la ves ya está un poco más sólida. ¿Qué te parece si en lo que tú bates yo voy cortando cubos de diferentes tamaños para agregarlos a la preparación y así darle el sabor a carlota que a todos nos encanta? Perfecto. La crema para batir ya está bien montada. Si te fijas, ya está mucho más espesa. Y ahora sí, en forma envolvente vamos a ir agregando nuestra carlota de limón a la crema para que tenga toda la consistencia de helado. A ver, yo voy a probar uno. ¿Qué tal está? Y lo mejor es que tiene el 50% menos de calorías. Voy a agregar toda la mezcla a este refractario, Ale, para llevarlo a refrigeración y a congelación para que tenga la textura perfecta. Aquí lo importante es que en el batido a la hora de incorporar aire nosotros logramos la textura perfecta que necesitamos para congelar. ¿Alrededor de cuánto tiempo, Ale? Pues yo creo que lo vamos a dejar congelando un día para que tenga la textura bien y uniforme. Ale, ya traje este que lo teníamos en el congelador. Ya quedó la textura perfecta y ahora sí, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? De este lado tenemos galleta molida, vamos a poner la galleta que esto le va a dar muchísima textura y cuando tomemos nuestra bola de helado se va a mezclar con lo frío, nos va a hacer una cosa espectacular. Mientras yo voy a ir cortando el limón nada más para dar la última decoración. Claro que sí, pues mira, lo deje listo. Entonces me lo llevo otra vez a refrigerar y ahorita lo servimos. Ok, para esta receta vamos a utilizar agua de coco que tengo de este lado, leche de coco evaporada, canela en vara, coco rallado, esencia de vainilla y para finalizar el arroz. Vamos a ponerle un cuarto de taza de esplenda mascabado. Me encanta esta receta porque vamos a conservar los mismos sabores y va a tener mucho menos calorías gracias a esplenda mascabado. Claro y si empiezas a notar el aroma dulce del arroz con leche, sí. Lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar unos 35 minutos y en cuanto esté listo nos lo vamos a llevar a enfriar y a licuar. En mi sartén caliente voy a poner un poco de coco ya rallado y vamos a esperar para que empiece a tomar un color doradito. Muy bien, mientras sale yo voy a montar la crema para batir, la voy a agregar a la batidora. Voy a batir hasta que pueda formar picos. Si ves aquí Mau, ya está tomando un color medio doradito, entonces en cuanto empiece a tomar color hay que mover bien porque en instantes se quema. Yo me lo voy a llevar para reservar. Oye Ale, estoy viendo que ya está el arroz cocinado, ya redujo la mitad del líquido, entonces ya estamos listos para agregar la yema de huevo, ¿cierto? Sí, lo que vamos a hacer es un tipo de crema inglesa y vamos a esperar a que empiece a espesar. Como puedes ver, ya está un poco más espeso y el arroz ya está completamente cocido. El grano ya está muy suave. Yo me lo llevo a enfriar. Yo ya tengo este aquí frío. Ah, entonces ya, buenísimo. Este ya está bien frío, entonces lo voy a licuar, voy a agregarlo a la licuadora. ¿Te parece si yo me voy llevando este a enfriar? Órale. Ya está quedando Ale, mira, lo que queremos es que tenga esta consistencia, mucho más espesita y ahora sí lo vamos a pasar al refractario. Ok, si quieres te paso una palita. ¿Me ayudas? Claro que sí. Mira Ale, ya se está terminando de batir bien la crema. Sé que está bien batida porque justo pasa eso, cuando lo levanto ya está mucho más espesa. Y tú ayúdame a ir incorporando nuestra mezcla del arroz con leche. ¿Y esta mezcla ya está fría, Mau? Esta mezcla ya está fría, ya está con la consistencia que queremos, ya tiene todo el sabor y ahora sí vamos a mezclar en forma envolvente para mezclar bien los dos sabores. ¿Y por qué es envolvente, Mau? Para que no se nos baje la crema. Ok. Y para que tenga esa textura que queremos como helado muy cremoso. Mira Ale, ya lo incorporé perfectamente bien. Ya se unieron la crema que tenía batida y la mezcla del arroz con leche, el coco, esplenda azúcar, mascavado, que la verdad le dio muy buen sabor. Vamos a pasarlo al recipiente. Y por ahí me estabas contando que ya tenías tú ya uno listo, ¿cierto? ¿Qué crees? Que yo me levanté súper de hembrano y metí uno a congelar ya. Mira qué rico está, ve la textura. Es como todavía ni siquiera lo metemos al congelador y ya tiene buena textura. Más o menos lo tenemos que congelar seis horas. Este congela más rápido ya que tiene crema inglesa. ¿Te parece si te lo cambió? Va. El scoop o la cuchara con lo que lo vayas a servir lo vamos a mojar un poquito y con eso va a ser mucho más fácil sacar las bolas de helado. A ver. Y ahora sí, vamos a rellenar nuestro coco. ¿Qué tal salió? Está increíble. Está perfecta, ¿no? Ya lo quiero probar. Ahí está, otra. Y una más, ¿cómo ves? Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerle un topping de coco. ¿Cómo ves, Mau? Que ya tenemos nuestros helados montados. Están deliciosos, se ven padrísimos y lo que más me gusta es probarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, la verdad es que me encantó cómo los presentaste y eso de ponerle el coquito dorado arriba le fue muy bien. ¿Qué te parece si los probamos? Por favor. ¿Sabes qué me encanta de este postrale? Que no los podemos comer sin ninguna culpa porque nada más tiene el 50% de calorías de lo que un helado normal tendría. Entonces, está buenísimo. Está súper rico porque tiene el mismo sabor de azúcar mascabado pero con el 50% menos de calorías, Mau. Entonces, para la dieta, esta opción es lo máximo. Está buenísimo. La puede comer cualquier miembro de la familia porque todo es completamente natural. ¿Qué crees, Mau? Que ya está súper listo nuestro helado de carlota de limón. Se ve delicioso. Y ahora sí, vamos a montarlo, ¿no? Mira qué bonito. Quedó su... Hasta parece de foto. Fue cremoso. Mira, te traje estas tazas para que sirvamos. Ese es el mío porque tiene más, ¿verdad? Es más, ahorita te voy a dejar para que tú te sirvas tu helado, Mau. Venga. Vamos a ponerle así espolvoreado la galleta molida. Y me ayudas con las rosajitas de limón. Claro que sí. Ahora sí, Ale, el momento que más había esperado del día. Quiero probar este helado. Se ve buenísimo. Pues lo podemos comer sin culpa. Recuerda que tiene el 50% menos de calorías. Y además que tiene ingredientes totalmente naturales. Qué delicioso. Se siente la galleta, se siente el limón, la casca de limón. Ya acabamos estas recetas que nos encantaron. Las probamos. Son fáciles, divertidas, más saludables. Porque acuérdate que con nuestros amigos de Esplenda hicimos todo con un sabor delicioso, pero con 50% menos de calorías, pero con 50% menos de calorías. Claro que sí. Atrévanse a hacer estos postres en casa, tómenle foto, mándenlos y ya saben, sigan todas nuestras recetas. Sí, si quieren consultar la receta, la pueden consultar en www.kiwilimón.com. Y pues gracias a todos nuestros amigos de Kiwi Limón y de Esplenda por vernos hoy. Gracias, Esplenda. Bye.